¿Qué es el radar tecnológico? Hemos definido nuestro reto, lo hemos llamado radar tecnológico. El radar lo que trata es de escanear todas las evoluciones tecnológicas que hay alrededor de nuestro sector para conseguir con esas tecnologías dar mejor servicio a nuestros clientes. Un servicio más eficiente, un servicio más funcional o con mayor valor añadido. El reto que nosotros planteamos es nuevas metodologías de evaluación clínica de los pacientes con alergia y por lo tanto nueva metodología, es decir, una nueva estrategia para el desarrollo de medicamentos innovadores en el campo de la alergia, que sea mucho más eficiente que lo que en este momento tenemos. Nos presentamos a Vizca y a Talen con un reto que consiste en establecer e implantar una estrategia de comunicación, relación y participación de las familias y personas con trastorno del espectro autista con Amnavi. Que vinculo antes de tu thank you. Y me gustaría decir, muy bien. Izen que hay una pregunta integral, cómo se puede durar más elementos du Amnavi. Siempre se puede durar más problemas parakintas sino siempre que te variousoks lidten 好es, todas las personas del mundo, Es decir,se es el interceder, cómo se está más des Blaz sur la historia. Que el amor machista, que creemos que el amor es el que te va a hacer, Gracias por ver el video.